¡Pati! ¡Pati! La más exitosa serie peruana regresó. La policía te quiere de carnada para atrapar al tipo que acuchilló a mi hija por tu culpa. Con tal de que lo atrapen, yo me ofrezco. Para seguir atrapándonos con sus impactantes historias. Ay, ojalá que lo atrapen ese monstruo. ¿De qué hablas? Qué churi, ¿no? Se ofreció de carnada para atraparlo. Al fondo hay sitio, semana de estreno. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.